¿Y dónde están los parrandanos? Ay, vallenato, canta, vallenato, llora, por ejemplo, ahora Cántale a tus amigos, que los veo complacidos por allá Y se sonríen y miran para acá Que los veo complacidos por allá Y se sonríen y miran para acá Pero no saben que mis canciones a veces lloran cuando las canto Si se canonizara el vallenato Al mundo le sirviera de alegría Porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Ay, yo me... Porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Oye, Belinda Hay la mujer que viva como un parrandero Oye, mi consejo Pues la felicito Que uno llegue después de unos traguitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Le abran la puerta al rey de la familia Porque es bonito que la mujer recibe al hombre en esa forma Y así vive contenta toda hora Y apuesto que el marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle ¿A qué? ¿A qué? ¿A buscar una mala hora? ¿Qué o no? Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle Y pa' la villa olímpica Que es hasta de amanecida Vamos muchachos, muchachos ¡Gracias! 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 Y se dieron ¿Y dónde está Sábana Larga? ¡Gracias! Y el cóndor herido al vito se fue La Virgen del Carmen los hizo regresar Pa' que no quede solo Carrizal Mis hijos, mi mamá, con mis hermanos Y la cóndor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te baila Y la cóndor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te baila Esto es lo que le gusta a las mujeres ¿Dónde están las mujeres que mandan en la casa? A ver Las mujeres son las que mandan El hombre se mete la mano al bolsillo para hacer mercado Pero la que manda es la mujer La mujer vive sola en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso es que hay problemas en los hogares Pero la mujer tiene la razón Porque si es ella quien llegara tarde No existiera el respeto ni el amor Porque si es ella quien llegara tarde No existiera el respeto ni el amor ¡Oye, Robert! ¡Oye, Robert! Muchas gracias